Procrastinación Los ingleses dicen procrastinate La gente, por lo que sea, elige que algo no le gusta Por ejemplo, los límites No me gustan los límites Se le explican los límites Es que no me gustan los límites Se le explican los límites Es que no se me dan bien los límites Se le explican los límites Es que lo miro y no me entero No lo miras, no te pones a estudiarlo Simplemente te quedas aquí No me gustan O por lo que sea La razón puede ser variada Procrastinación La procrastinación es el arte de no hacer lo que hay que hacer De dejarlo por mañana Mañana voy Mañana lo hago Ya lo haré El otro Y hay gente que es experta en eso No me gustan los límites ¿Tú te has puesto? Es que no me gustan Entonces, ¿cómo quiere entenderlo? Si no te pones Eso se cura muy rápidamente Suspender el juicio Ni los límites Ni nada de las matemáticas Es más bonito o más feo Todas las cosas son iguales Igual que todas las personas son iguales Para uno será más bonito uno Para otro es más guapo otro Pero Salvo yo que soy extraordinariamente bello Para todo el mundo La mayoría de la gente Le pasa eso Entonces, ¿cómo se rompe la procrastinación? Dejando de pensar Y suspendiendo los juicios Me guste o no me guste Me lo tengo que aprender Punto Te lo explican Una vez Te lo aprendes Y me olvido de procrastinar con eso Y paso a procrastinar con otra cosa Vamos a dejar ya de procrastinar Gracias 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 Gracias